Buah, que juega Vale, va Nos vamos al debate un rato Ya Voy a quitar Pero si que me gustaría Pasármelo Un poquito más bonito Un poquito más bonito Te escucho súper lejos Y pensaba que te habías quedado Dormido A ver Me voy a volver a escuchar a mi misma Hola, hola A ver Me voy a volver a escuchar Entonces, ¿qué? Te acabas de despertar Oye, ¿te gustan los juegos de objetos ocultos? También hay juegos muy Muy, muy buenos Yo soy una viciada también Los objetos ocultos Madre que sí los doy Vamos a otra A ver cómo está el tema Yo creo que Estaba dormido Me despertéis seguramente Vuelva a caer dormido Un cero coma O Qué bueno que te hayas quedado dormido Es importante Es importante que descanses Es que con la música De De repulsive Te quedas Fino filipino Uff No sé Me gusta jugar Pero no he jugado tanto realmente No sé si tendría paciencia Para juegos ocultos Hombre Siempre puedes Echar mano de las pistas ¿Sabes? Y así te vas enterando De la historia Y au ¿Por qué? ¿Jugarás alguno? Estaba pensando en ello La verdad Pero si estás medio dormidito Me voy al DVD Lo pongo en bajito Antes Hemos hablado de algo Que he dicho Te voy a poner un vídeo de Dross Sobre este tema Pero A ver Voy a repasar A ver si recuerdo Tal vez era sobre Los viajes astrales Tu título de stream Sonidote El número Pasamos al lado Si no Siempre Oh Muchas gracias por vetar Tío Que si quieres Lo que puedo hacer Es ir poniendo Algunos vídeos De Dross Para ir escuchando Y de mientras juego A esto O al O Castrials Y Es que un guapo Si este juego Me cago en la leche Lo siento Pero me queda un pillazo A ver Voy a hablar con Screenshot Or people be Empty Thanks A ver ¿Cómo puedo Recuperar No puedo recuperar Hasta que no esté El señor El señor puede Así que juega algo Por ti Que te guste Que un juego de todo Espera Voy a intentar Ejecutar a la vez Otro juego Que Que tengo que testear Pero que está dando Un error Que no sabemos Por qué Entonces Estoy hablando Con el desarrollador Porque Espera Vamos a detener Primero esto Lo vamos a hacer Aquí Voy a poner Oversleep Debe de ser Cosa de mi PC Entonces Me vengo A Oversleep Esto Me lo instalo En un momento Estos dos días Bueno Digo en un momento Pero espérate Vamos a ver De que va El jueguito Que a veces Me pasa Que me sale En blanco Y no sé Cómo solucionar Eso Y es como Me cacho Vamos a ver El vídeo De mientras Que se me descarga Es un patote Patito Me gusta Esta Esa sensación De imagen sucia De imagen de cine Antigua Estos son Puzzlets Que tienes que Solucionar Madre mía Dime tú Cómo solucionas Esto Esto parece un Backroom Y aquí Un botón Un botón En un árbol Dime tú Oversleep Es un juego De rompecabezas En primera persona En 3D En esta aventura Desconcertante Te enfrentarás A una serie De salas De rompecabezas Una por una Cada sala Contendrá Un escenario Diferente Que deberás resolver A medida que Exploras Aprovecha Las distintas Mecánicas Basadas en la física Para completar Cada desafío Envuelto En una atmósfera Enigmática Debes pensar De forma creativa Para resolver Estos rompecabezas Algunos escenarios Incluyen Navegar por laberintos Complejos Apuntar tu láser En la dirección Correcta O incluso La exigente tarea De pescar patitos De goma Oculto Algunas olas Serán áreas Mucho más grandes Donde es posible Que tengas que volar Por los cielos O enfrentarte A peligros inesperados Cuestiona la naturaleza De la realidad En este mundo inquietante También encontrarás Algunos equipos útiles Que te ayudarán Con las botas Puedes saltar alto En el aire Para ver bien tu entorno O puedes usar El orbe mágico Para manipular Y cambiar el diseño De la sala También podrás derribar Obstáculos En tu camino Cuando obtengas El puño de poder Wow Cada elemento Te acercará A encontrar Las respuestas Del rompecabezas Que buscas El uso Que hagas de ello Determinarás Si llegas al final Y descubres secretos Vamos a ver Vamos a buscarlo O ya tengo Que lo he intentado Antes Y me salía En blanquito Entonces No sé A ver A ver Slip Me identifico No me digas Que ahora Si me funciona Es que antes Me salía en blanco No En serio A ver No es que sí A ver Me sale De pantalla En negro Lo que pasa Es que me sale Así como Descuadrado No me lo creo No me lo creo En serio Cuidado Me sale así Como No sé por qué Pero bueno A lo mejor Luego lo puedo poner Lea este aviso Antes de jugar Advertencia Sensibilidad a la luz Convulsiones epilépticas Un porcentaje muy pequeño De personas Puede experimentar Convulsiones epilépticas O desmayos Cuando se exponen A ciertos tipos De luces intermitentes O patrones de luz Estas personas O personas Que no tienen Antecedentes De convulsiones O epilepsia Pueden experimentar Síntomas epilépticos O convulsiones Mientras juegan videojuegos Si usted O alguno De sus familiares Tiene una condición epiléptica O ha tenido convulsiones De cualquier tipo Consulte a su médico Antes de jugar Cualquier videojuego Deja de usar Inmediatamente Y consulte a un médico Si usted o su hijo Experimentan Cualquiera de los siguientes Síntomas Mareos Visión alterada Espasmos oculares O musculares Movimientos involuntarios Pérdida de conciencia Desorientación O convulsiones Los padres deben observar O preguntar a sus hijos Sobre los síntomas mencionados Puede reducir el riesgo De convulsiones epilépticas Fotosensibles Tomando las siguientes Precauciones Siéntese más lejos De la pantalla Use una pantalla Más pequeña Juegue en una habitación Bien iluminada No juegue cuando esté Somnoliento O fatigado Clic para continuar Me gusta mucho este mensaje Porque es importante Qué suerte Que yo No tenga Ningún tipo de problema En ese aspecto Porque si no me daría algo Vale a ver De momento Parece que está cargando Se lo voy a decir Al dev Porque Vale Ok ya Tengo que poner Lo de A ver Tweet Está aquí Me vengo aquí Baje a la tienda Copiar url Tengo que ponerlo Gracias. 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 De la primera vez me voy a caer sin hacer claimedario. Ahora, venga. Metada. A ver ahora. En cuanto entre lo primero que haré será bajar la Hmm. Porque está súper alto. O sea, se ha quedado petado cuando le he hecho el cambio la pantalla completa. Interesante... Te has despertado a golpes. Ay pobre! Subtitulado de seminario Gracias. Gracias. Venga, así puedes dormir. No, quiero actuar. ¿Qué? Es que el ruido no. No sé quién. Ya, ya. Me ha petado y no lo podía bajar. Pero ha sido cuando he intentado... Pasarlo de ventana a pantalla y ha dicho... No. 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 lo bajo un poquito más así controles en pantalla que bueno lenguaje español me encanta para que te acompañe bonito no 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 es que me si lo tengo que poner a 60 igual que siempre te quedo no es que no es contraste modo de bajos rendimientos porque guau mira mirad todas las habitaciones que hay que son ah vale patito ahí te quedas cada vez será más complicado obviamente como que como no 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 te vayas no te vale cuero no ven aquí no vale vale tiene que ser desde aquí ven aquí ven aquí ven aquí me voy a tirar aquí todo el día te lo digo yo ven aquí y si hago así ah entra no ni siquiera así Me está llamando a alguien y me ponen que se sospecha. No me interesa. ¿Cuándo es una llamada de alguien que yo no conozco? ¡Buah! Y encima me ha borrado todo. Ah, no, por favor. No, por favor. ¡Ay, no! No. Me cago en la... ¿Pero quieres, por favor? Ven aquí Ven aquí ¿Pero qué? Mira, será más fácil De lo que yo pienso, estoy segura Pero Que alguien me ayude y me diga A ver ¡Pum! ¡Oh, pero ca... ¿Pero qué? Es más fácil De lo que yo pienso, sé Ay, no Resulta sin querer Mira ¡Pum! Es que lo que quiero Es hacer así No me dejo hacer las técnicas, obviamente No Me trampa Chau 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 Y ya está. No, aquí no. Quiero ir a la otra. ¿Qué no? No, ven aquí. Ay, de verdad, ¿eh? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está la pelota? No. No me lo puedo creer. ¿Y la pelota? No. ¿Voy a tener que reiniciar el cero? No. ¿En serio? No. No es un bug realmente. ¿Qué es? La marca esta que tengo a la derecha, abajo del todo. Voy a tener que iniciar, no me lo creo. Restart, ¿no? Sí, mirad. No puede ser tan difícil, tío. Me he pasado y de lejos. ¿Qué no sale de aquí? ¿Qué no es aquí? No. Mira, voy a empezar a tirar desde cualquier lado, ¿sabes? La... Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Casi, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugaba esto, cuando era más jovencilla. Si recuerdas, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué no? Por favor. No me lo creo. No me lo creo. Adiós. Media hora, ¿eh? Media... Hostia. No me puedo creer que la llamada me haya buggeado el Twitch. Me lo he buggeado, sí. Una leche. A ver. Tengo que entrar otra vez. Twitch. Vale, ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¡Qué bonito! Patito... ¡No! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Qué chulísimo está! ¿Qué? ¿Puedo? ¿No puedo? No. ¡Oh! ¡Qué presión! ¿No? Nota que no podemos caer. Yo voy directa... Vamos a probar. Me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. ¡Ay, qué guapos... ¡Ay, qué guapos! ¡Eh! ¡Mira! Espera, vamos a seguir mirando por aquí. No sé a qué... Mira, a ver. ¡Mmm! 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 ¡Hostias! Bueno, nos faltan más, entonces. A ver. Diez. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ah! ¡Te puedo pillar! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Mira lo que hay ahí! ¿Dónde está, amigo? ¡Patito! Ven aquí, patito. Te quedas aquí. Ahí arriba. ¿Ves? Ahí a los espectros. Entonces, ¿puedo ir aquí abajo y esperar a ver? ¡Uah! ¡Ele! ¡Vio nada! ¡Madre mía! ¡Qué oscuridad! Vamos a presionar. Aquí no hay nada. Más. ¡Ah! Ya no puedo... ¡Var! ¡Var ahí! Bueno. Ven aquí. ¡Vámonos! 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 ¡GAS! O sea, lo escondió... la conciencia, ¿eh? Aquí no veo Chiquillos, dame una pista Ah, qué bueno Es que pasan inadvertidos a primera vista No estás estupido No estás tú muy feliz Para que parezca No, 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 no Hostia Amigo, yo puedo pasar No sé si funciona, pero ¿Qué no me voy a hacer? No, no puedo Por eso dijeron lo de cazar el pato Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Bye bye Dukin Dice No tengo una caída ¿Qué? No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bueno, pero... Voy a tener que ver un... A ver... ¡Vete a la porra! ¡Ah! Será más fácil, pero... No lo veo... Hostia... Porque están jugando a la demo. Yo no sé si tengo la demo. Creo que tengo un juego completo, pero igualmente... Hostias... Pues he hecho más cosas que yo. Vaya... Vaya... Full playthrough... Full playthrough... Pero... No, no... Este es otro... Ay... Ay... Me cago en la leche... Que yo quiero... No... 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 Supo... No... Serio... Tengo... No... 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 Al final Voy a tener que Preguntarle al Al developer Porque Y no lo entiendo Tiene que haber algo muy sencillo Que yo no he visto Verás que sí Que yo no he visto Ya la voy a dejar aquí Porque no encuentro nada ¿Estáis todos dormiditos? Yo creo que al igual Me voy a ir a comer Y a ver Y bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!